3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 y hasta batizando luego era la exhibición y fui como corazón de vale y lo sabe la gente porque todas fueron batallas contundentes y dieron réplica en esta únicamente porque se trabaja en la liga, curiosamente ¡Escándale cabrón! a mi no me estoy diciendo el alfantizo ser de dos pidieron réplica porque yo me encuentro como la mejor me gano los 1500 y de los dos pinche chichón ¡Escándale! ¿Qué le explica este meile? ¡Toma los 1500! ¿Los quieres o no los quieres? ¿Qué prefieres? ¿O la inmedia de chaco para decir aquí que tú no los quieres? ¿Sabes lo que me dicen camarada? ¡Que el hijo de puta lo está dando de la patada! ¡Que ese juez se vaya con la cara del perdedor que se lleve el malo porque yo ya me sentí lograda! ¿Me sentí lograda? ¡Lo siento! ¡Pero los raperos tenemos fundamentos! ¡Si dan réplicas no hay pretextos! ¡Yo gané más que ellos porque ya me escucharon rapear más tiempo! ¡Ya Dust! ¡Ya gané mucho! ¡Ya gané llamar los 1500! ¡Gaid! ¡Hola Laura! ¡Muy! ¡Cover me Shelby! ¡Ya se vuelve a matar! ¡Ya lo escucharon más que vos! ¡Este poco interesante! ¡Que diga eso a la gente que se los ponga delante! yo apenas volándole como free st lawyer y ya me siento orgullosa que ya te partí tu madre Por favor, es una espalda que lejos, la conocí en Chaco, con sus moquitos secos, hace 7 años, y en Chaco, pregúntale a la banda, busquen crackle contra Dapso. ¡Ultima vuelta! En 3, 2, 1... Y es que me corto los dedos, porque no me saca de onda, que el reto está hablando de ustedes, porque puedo sola. Al tanto lo conozco, y por toda zona, sabio que está por la merda, yo me siento un tiro con la cola. A ver, ahí está, ahí está ella en el vestido de Rihanna, porque le gallé desde el bandido acá. Conoce a caso, dice esta chamaca, pero no hace rato dijo que eso no era una novata. ¡Tiempo! 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 ¿Quién lo dijo? ¡M! ¡C! ¡Jueces! ¡Recuerda! ¡Decision en 3, 2, 1... ¡Se la llevaste!